Hola, ¿qué haces? Soy yo, Lele, experta de ejercicios. ¿Quieres saber cómo tener brazos al tamaño de árboles? ¿Quieres saber cómo tener piernas al tamaño de sofas? Entonces estás en el lugar correcto. Este es 5 minutos de ejercicios con Lele. Y Lucy, gata. Es que yo estudié ejercicio en la escuela de ejercicios. Entonces yo sé algunas cosas de ejercicio. Y decidí compartir mi conocimiento de ejercicio profesional con ustedes hoy. De nada. Es que hay un ejercicio tan secreto. Que hace miles, miles, millones de años. Hará los ejercicios de los reyes y reinas y aztecas. Y eso es que voy a mostrarles hoy. Son las 5 minutos de gato ejercicios. Las únicas dos cosas que necesitas es un suelo y un gato. Gato. Este es 5 minutos de gato ejercicios. Vamos a empezar. Solo necesitas esta cosa y un gato. Ok, vamos a hacer 5 ejercicios. Todos duran un minuto. Entonces 5 minutos en total. Préstate atención. Este va a cambiar tu vida. Ejercicio número 1. Que se llama ejercicio con los brazos muy importantes. Primero, tómate el gato en el mano. Baja el gato. Arriba el gato. Bajo. Arriba. Sigue con este por un minuto. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. No olvides respirar por tu nariz y boca. Necesitas asegurar que tienes buena forma. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Muy bien. Un minuto. Segundo ejercicio. Que se llama. Ejercicio. 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 Ejercicio de las piernas muy importantes. Paso número 1. Póngate el gato encima de los hombros. Así. Pues. Mueva tus piernas por abajo. Así. Con tus manos no sé dónde. Uno. Cuatro. Cuenta conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Por un minuto. O hasta que el gato quiere salir. Si el gato quiere salir antes del minuto, déjalo ir. Puedes reemplazar el gato con un objeto aleatorio como una botella de agua. Tercer ejercicio. Que se llama. Ejercicio que parece que estás durmiendo con tus brazos en el aire, pero no estás durmiendo. Estás haciendo ejercicios. Fin. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Muy bien. Dos más. Casi estamos. Muy fuertes. Ahora vamos a trabajar en los abs. Abdominales. No sé cómo se dice. Paso número uno. Gato. Abrazar el gato. Paso número dos. Hacer este ejercicio por un minuto. Hacer este movimiento. Eso es mi explicación. Muy técnico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Casi estamos muy fuertes. Último ejercicio. No puedo pensar en otro ejercicio donde puedo usar el gato. Entonces, aquí son algunos memes. Elfín. Delfín. Delfín. Ahora tú sabes el secreto de ejercicios desde hace millones de años. Y tú también puedes estar muy fuerte. ¿Cómo te sientes? Wow, crecí mucho. Bueno, eso era el video de hoy. Muchas gracias a Lucy. Pero de verdad no tratas en casa, especialmente no sé tu gato. Lucy es muy relajada. Y el segundo que ella quería salir, la deja salir. Pero es peligroso a veces. Depende del gato ponerlo tan cerca de tu cara. Porque ella va a estar como, fua, algunas gatos. Entonces, cuidado, ¿no? No tratas de estar en casa. Pero pensé que era chistoso. Ojalá que a ustedes les gustaron. A si te gustó, dale me gusta. Y compártelo con tus amigas. Me ayudan mucho cuando lo haces. Entonces, gracias. Muchas gracias a Lucy por ayudarnos hoy. Gracias, gracias. Soy Lucy. ¿Te gustó? Ahora eres muy fuerte también. Oh, sí. Diles bye. 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 También hola a Omar y Natalia. Gracias por compartir mis videos en Facebook. Manda saludos a dos personas cada video. Entre los que compártanlos en Facebook. Entonces, si no sabes, mi Facebook, Twitter y Instagram están aquí. Y puedes encontrar mi música si buscas mi nombre, Lanay, en Spotify. Ya, eso es todo. Los amo, te doy muchos besos. Bye. Personas me preguntan, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y este es, ¿qué hago? El simulador de hacer tu lápiz en una punta. Mira, ¿puede ir a la izquierda? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la izquierda? Gracias.